psicóloga, educadora, y la verdad que ahora además se ha jugado con todo, con un libro Cinco elementos para crear aulas felices, explorando el poder de la sinergia emocional. Me encantó el título, nos apasiona cada vez que habla María Laura porque tiene un conocimiento, una manera de expresarlo además, y bueno, que nos explaye un poquito más sobre este libro. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Ciudad Humana, Carlos Casesi, quien te habla, Adrián Filinich. Hola María Laura, buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes, buenas tardes Adrián, qué alegría volver a hablar con vos, que hace bastante que no charlábamos, y bueno, seguramente pronto nos encontraremos también. Me gusta el título del libro, algo seguramente tu coautora María Eugenia Cocini nos habrá dicho, porque la base de la educación está en que el alumno y el profesor sean felices. Y felices no quiere decir que estén sonriendo todo el tiempo, pero no quiero que me cuenten los cinco elementos, pero un centro, un cabezazo al área para que nosotros vayamos entendiendo. Dale Adrián, primeramente agradecerte por el espacio, nos encanta poder compartir este momento con ustedes, y por supuesto también más que decir que estamos felices porque este libro, bueno, ya cobró vida y ya está comenzando a transitar, ya se está yendo de nuestras manos y está visitando otros lugares, otras escuelas, otros países inclusive, y creo que eso es un poco la idea de esto, que ustedes también hacen desde su lugar, ¿no? El poder comunicar, el poder compartir experiencias que nos permitan retroalimentarnos, crecer en esta tarea que tiene que ver con la educación, pero que también creo que este libro va más allá de la educación, ¿no? Porque estos cinco elementos no solo son elementos que nos permiten tal vez pensar o diseñar o crear un aula feliz, y como bien vos decías, la felicidad no es la ausencia de problemas ni de conflictos, sino que tiene que ver con esa decisión de poder crear espacios diferentes y poder disfrutarlos, valorarlos con lo bueno y con lo malo, ¿no? Y estos cinco elementos tienen un poco que ver también con la gran experiencia que estuvimos transitando juntas con Eugenia, en el cual desde el 2010, cuando comenzamos a trabajar juntas, empezamos a trabajar lo que era la educación emocional en un ámbito educativo, y pasamos por un montón de situaciones de idas y vueltas, vaivenes, hasta que el trabajo, la experiencia, la observación minuciosa dentro del aula nos permitió pensar en que a veces creo que este libro tiene que ver también con una invitación a conectar un poco con lo que tenemos, con esos cinco elementos que están en la palma de nuestra mano y que son suficientes. A veces estamos siempre buscando como que la respuesta venga desde la afuera, que me digan un nuevo tipo para ver qué puedo más hacer, qué hay de novedoso para hacer en las clases, y a veces tiene que ver con conectarse con lo que ya tenemos y estos elementos tienen que ver con la invitación y estos elementos justamente tienen que trabajar juntos, por eso habla de la sinergia también, ¿no? Uno no puede estar sin el otro, digamos, o sea, es ahí donde cobran realmente el poder dentro de nuestras aulas. Mirá, ahí está la tapa del libro mostrándolo para los que nos siguen en ecomedios.com y en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live estamos mostrando la tapa de la portada del libro, elementos para crear aulas felices. CEPA, ¿qué es el CEPA? CEPA, CEPA es la editorial con la cual lo editamos, así que el libro también lo pueden encontrar ahí en la página de la editorial. Ok. Y bueno, un poco para no dejarte con la intriga, te hago así como muy rapidito, que son esos cinco elementos que tienen que ver con las creencias tanto limitantes o posibilitantes que tenemos, también con el modelado, que es algo tan importante cuando nosotros, una de nuestras grandes frases ahí es, ¿no? Nuestra tarea no solo es informar, sino formar para transformar desde la coherencia entre el ser y el hacer. Ah, bueno, pero en ese segundo punto tenés para un año de trabajo. Sí, el modelado es sumamente importante. A veces pretendemos que nuestros estudiantes puedan gestionar sus emociones cuando nosotros tampoco lo estamos logrando hacer, entonces creo que también la invitación es a reflexionar sobre la propia inteligencia emocional. Empezar por casa, se llama, ¿no? Claro, claro, por eso cada vez que planteás un tema tenés que hacerlo para el profesor y para el alumno. Por eso dije que te hice un punto aparte ahí, ahora seguimos, ¿no? Pero dije, bueno, ya con esto tengo tela para cortar un rato largo en el aula y conmigo mismo. Y para otro libro. Y para otro libro, tal cual. Pero es que realmente no es posible educar en emociones si primero no somos conscientes de lo que nos pasa a nosotros y cómo nosotros gestionamos esas emociones. Esto no lo podemos decir que lo hagan de una forma. Tenemos que vivirlo y transmitirlo, ¿no? Es sumamente importante. Por eso digo, no sirve de nada que prepare una clase muy bonita contándote acerca de qué hacer con las emociones cuando después en el día a día nuestros estudiantes nos ven y nos sacan radiografía perfecta de nuestra manera de gestionar las emociones. Así que ese es un punto muy importante de esta sinergia que también se complementa con el metaaprendizaje, que es algo que tiene que ver con la metacognición, el autoconocimiento. También se une y se genera ese poder con respecto al tiempo, porque el tiempo también es un elemento, son elementos que están dentro de nuestras aulas, no es que los tenemos que ir a buscar. O sea, el tiempo está y dependerá qué tipo de gestión hacemos de ese tiempo y cuánto es que, qué uso le damos a ese tiempo dentro del aula para crear justamente un contexto de bienestar. Pero qué bueno si hablas de autoconocimiento en la edad del adolescente, por ejemplo, en la primaria también, pero si hablamos de un adolescente 13, 14, 15 años, es fundamental para conocer desde su alrededor, desde su cuerpo, hasta cómo reacciona con los demás. Entonces ahí vas a tener un aprendizaje total. Sí. Este libro, Adrián, lo que te cuento es que no es un libro que se aplica solo al inicio, solo a, para qué edad, para qué edad de estudiante. No, es un libro que se aplica justamente a todos, porque tiene que ver primero con el pasaje de eso por el docente y luego cómo se transmite y se baja a determinadas edades. Y si bien en el libro van a encontrar un montón de recursos más tangibles o herramientas más aplicables, dependiendo de las edades de cada estudiante respecto de lo que a ustedes les puede llegar a interesar cuando adquieren este libro, el libro está pensado justamente de una manera muy amplia, por esto que vos decís también, ¿no? De la importancia de esta mirada del docente en poder gestar esto, con adolescentes o con niños más chiquitos. Claro. Y bueno, y el último elemento es la arquitectura emocional. Cuando hablamos de arquitectura emocional hablamos de estos espacios, no solo físicos, que son importantísimos, porque también es importante ordenar y organizar el espacio físico en el que habito para generar una cultura de bienestar, sino también en esos espacios simbólicos y emocionales donde habitamos. Entonces, bueno, es un poco hacia grandes rasgos estos elementos que, si bien ahora tal vez te los dije todos muy, de una manera rápida, cuando los empezás a analizar te das cuenta de qué manera están tan ahí, tan al alcance de nuestra mano y que cuando podemos ser conscientes de ellos y los ponemos en favor de estos procesos de aprendizaje, todo se facilita y todo fluye de otra manera, ¿no? Dentro de Laura. Fíjate que hablaste de arquitectura emocional, ¿no? Cada vez que le llamo la atención, siempre termino hablando en primera persona, cuando hablo con Laura y con Eugenia soy terrible, no lo puedo creer, mira que el periodista no lo debe hacer, pero bueno, me saco un poquito el mote de periodista porque lo voy a festejar el miércoles y cada vez que reto o despierto a alguien que se me duerme en clase, en vez de retarlo le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste dormido? ¿Por qué? ¿Comiste? ¿Estás bien? Sí. ¿Tenés todo bien? Sí. No te me duerma más, te pido por favor que estamos en clase. Pero hasta que no me dice que está bien, o sea que no tiene ningún problema, que es solo sueño, que no durmió, que se acostó tarde, ni se me ocurre retarlo ni decirle sacá el libro, maldito truán, porque atrás hay una persona que puede estar sufriendo un dolor, una separación en su casa, un hermanito que no para de llorar a la noche, entonces antes de retar, pensá que atrás hay una persona, antes de llamarle la atención a alguien, y eso me pasa. Y cuando le termino de preguntar todo eso y le digo lo que le quería decir, lo toman mejor, porque le digo, si te pasaba algo no te decía nada. Ahora que estás bien, ¿te parece dormirte en el medio de la clase cuando estoy explicando este tema? Imaginate si cada docente tiene en cuenta a un alumno, cada vez que va a hablar un alumno o una alumna, estaremos hablando de una arquitectura de una casita mejor, ¿no? Sí, es que nuestras intervenciones son esenciales justamente para esto, ¿no? Para educar en emociones, para crear un bienestar en el aula, a veces nos quejamos de nuestros alumnos, nos quejamos porque las cosas no funcionan, nos quejamos porque el sistema, y terminamos siendo tan funcionales a esto, y uno de los grandes mitos creo que también en el libro tratamos de exponer respecto de lo que es un aula feliz o de la felicidad, es que la felicidad no es algo que llega o que se busca, es algo que se crea, es una decisión, y ahí cuando vos haces esa intervención con ese estudiante, estás tomando una decisión. Es un proceso también, te sumo, ¿no? Te sumo cosas, es un proceso. Vos fijate como esto de felicidad, te decía al comienzo que capaz que ves a un pibe llorando, o una piba, o una alumna, y le preguntas qué te pasa y estoy contento porque mi mamá consiguió trabajo, ¿no? Y está llorando. Entonces para mí el proceso de ser feliz en un alumno, en una persona, es tan importante, es tan esencial, como que ahí sí podés educar. Entonces, y acá me meto en algo más político, te dejo afuera si querés. Cuando haces una evaluación estandarizada como las pruebas PISA, miden también emocionalmente cómo están los alumnos argentinos comparados con lo de Finlandia. Si emocionalmente y la pancita está llena, como están haciendo otros, ¿se puede medir de la misma manera? Sí y no, blanco o negro. Simplemente es para dejar el interrogante, ¿eh, Laura? Claro. Sí, sí, seguramente, digo, no, digamos, no es comparable y creo que claramente los parámetros de felicidad, digamos, yo creo que hay una de las cosas también que más allá de, digamos, uno siempre se está comparando con otras sociedades que parecieran que tienen todo más resuelto que nosotros, digo, pero la realidad es que también una, sí, digo, por eso también creo que la felicidad, y un poco hablaba, volviendo al principio contigo, que el libro es una invitación a conectar con lo que tenemos. Tiene que, también tiene que ver con la gratitud y con el poder decir, o sea, uno no es más feliz cuando las cosas funcionan mejor o cuando tenemos otro tipo de recursos que creemos que nos van a hacer más felices de lo que somos. La realidad es que eso dura muy poquito. Hay algo que nosotros en psicología llamamos que es la adaptación hedonista. Entonces, cuando, pues, si voy a ser feliz cuando tenga el auto, cuando tenga el auto y no viaje más en colectivo, y después tenés el auto y a los pocos meses probablemente te hayas acostumbrado a viajar en auto y ya te estés quejando de que no tenés estacionamiento, digo, ¿no? Entonces, esa felicidad... Sí. Cuanto uno más quiere, más tiene. Cuanto más tiene, más quiere. Y no termina más. Es un círculo vicioso que la felicidad parece que está... La pirámide de Maslow, ¿no? Ah, bueno. Que está cada vez más lejos. Ah, y se me fue. ¿O está Laura por ahí? ¿No? ¿Se fue? S.J. Se fue. Sí, sí, sí. La pirámide de Maslow intervenías vos. Sí. ¿No? A medida que vas cumpliendo con los distintos niveles de satisfacción... Ah, sí. La última es la más difícil, ¿no? Claro, sí, llegar a la última. Eso tiene que ver con el ser mismo. Claro, cómo vas subiendo de etapas. Y la tengo de vuelta a Laura Baggini con nosotros. Acá estoy. Sí. Hola. Acá. Y, bueno, contame, para cerrar, vas a estar el viernes y el sábado, no me acuerdo cuál de los dos días, en Cipec. Ambos días. Ambos días. Ambos días, sí. Ambos días vamos a estar en Cipec. Vamos a estar haciendo un pre-lanzamiento de este libro ahí. Así que también pueden ahí verlo, adquirirlo, o chusmearlo, o guiarlo. Vamos a estar con Eugenia y con un equipo de trabajo en diferentes talleres también. Así que súper contentos con este gran congreso y gran encuentro que ahora vuelve a ser de alguna manera presencial. Así que a disfrutarlo muchísimo. Laura, ¿y vas a estar dando alguna conferencia, una charla para escucharte? Voy a estar acompañando en un taller. En este caso, vamos a estar este año a la conferencia, la va a estar dando a UG con Walter, que tiene más que ver con Metaverso, pero vamos a estar en algún taller con respecto al libro, así que si pueden sumarse ahí, van a poder encontrarnos también en un stand. Así que vamos a tener mil oportunidades para cruzarnos y vernos. Qué grande, qué grande. Bueno, y gracias por estar acá en el programa y por compartirlo y por darnos esta educación en emociones, ¿no? Que tan difícil es y le haría también en todos los rubros. Uno habla de educación, pero uno lo puede llevar a la política, uno lo puede llevar a los empresarios. Creo que lo aclaró eso, María. Sí, 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 lo aclaró. Excedía al ámbito de la educación. Y te vienen pacientes de todo tipo a vos, ¿no? Y lo debés ver así. Sí, sí, sí. Bueno, también en el ámbito clínico es otra historia, ¿no? Pero claramente es tan importante que nos eduquemos en emociones. Es importante que eduquemos nuestra inteligencia emocional, que la desarrollemos y que tomemos diariamente la decisión de entrenarla, ¿no? Como cualquier otro tipo de habilidad o de competencia requiere de entrenamiento. No viene por sí sola, digamos. Puede ser que podamos ser un poco más hábiles, pero es importante que tomemos, que seamos conscientes de lo importante que es, sobre todo desde muy chiquititos, entrenar a nuestros estudiantes y a nuestros hijos pequeños con estas habilidades que, de alguna manera, marcan y realmente, digamos, miran el éxito que pueda tener una persona hacia un lado o hacia el otro. Entonces es importantísimo. Bueno, Adrián, yo agradecerte. Carlos, es un placer también. Igualmente. Gracias. Un abrazo grande. Y la verdad que aprendemos. Hay veces que me quedo escuchando, ya noté todo, metaaprendizaje, autoconocimiento, modelar, educar en emociones, la arquitectura emocional. Es un libro para estudiar, que voy a hacer lo posible para tenerlo y promocionarlo porque hacen falta esos libros. Para estudiar y aprender. Claro, sí, sí, para ponerlo en práctica. A mí me encanta. Lo bueno de ser un docente que aprende es nunca perder el espíritu de alumno. Eso lo digo cada vez que me encuentro con colegas y con docentes. El que no tiene ganas de aprender, de aprender, dedicate a otra cosa. Cuando tengo más confianza, digo esto. Pero la verdad, tener ganas de aprender, de superarte, de cambiar, de no ser el mejor, de estar en el grupo, de meterse en el medio del aula, de sentarse en el banco cuando se levanta uno, de ponerte ahí, hola, ¿cómo estás? Pásame las cinco, ¿no? Y charlar. Entonces, para mí eso es fundamental. Los chicos dicen que soy un chico más. Y encima tenemos radio ahora en uno de los colegios. Qué lindo. En los recreos. Laura, ¿se tienen que venir algún día a la radio? Me encantaría, me encantaría. Salen los recreos en los patios del colegio por ahora. Pero bueno, es un algo lindo. Hermoso proyecto. Claro. Y entran en la radio y los chicos de cuarto, los chicos de primero, me ven cómo me tratan y cómo saludan al resto de los profes. Y es un ámbito en donde se desarrollan estas capacidades y está buenísimo. Pero bueno, te libero a vos así. Seguimos charlando de estos temas acá con Carlos. Te invitamos a venir a presentarlo acá al estudio, Laura, también. Cuando quieras, organizamos y nos vamos para allá con Eute. Ahí está. Ahí está. A las dos acá las tenemos toda la hora. Te mando un abrazo grande y gracias. Un beso enorme. Que tengas linda tarde. La licenciada María Laura Baggini, psicóloga, educadora, con este libro que va a dar que hablar seguramente porque ella nos está planteando cinco elementos para crear aulas felices, explorando el poder de la sinergia emocional.